Fuente Ovejuna, otra vez, fracaso en el sistema de procuración de justicia, estado fallido, guerrero. El secuestro y asesinato de Camila, una niña de ocho años, enardeció al pueblo de Taxco de Alarcón. Ana Rosa, implicada en el homicidio de la pequeña y horas después su hijo, murieron a consecuencia de los golpes que le propinaron decenas de vecinos ante la mirada de policías municipales. Ya habían vandalizado dos taxis. Conforme a los videos que circulan en la red, Camila llegó a la casa de Ana Rosa el miércoles a eso de las 13 horas. Iba a jugar con su amiga, a nadar. Fue la última vez que fue vista con vida. Traía un short y una camiseta con la imagen de Mickey Mouse. Su mamá le había dado permiso de ir a nadar y a jugar con su vecina. Pero el infierno comenzó cuando fue a buscarla. Dijeron que no había llegado. Ana lo dijo así. Entonces, su mamá la buscó desesperadamente y, casualmente, empezaron a llegar llamadas de presuntos secuestradores que pedían dinero. Pero había cámaras en la zona. Con las grabaciones, la familia tuvo claro que la niña sí llegó a su destino y, aún más, que no había salido de ahí. Tenían la esperanza de que estuviera viva. Las cámaras captaron a Ana y a un hombre saliendo del domicilio cargando con un bote de ropa sucia y una bolsa negra grande, las cuales subieron a la cajuela de un taxi. Con la evidencia reunida, la familia corrió a denunciar a la autoridad local. No le hicieron caso en Taxco. Tuvo que ir a Iguala. Las horas siguientes fue un gran despliegue policíaco en Taxco. El vehículo implicado fue localizado, pero sin Camila. El chofer confesó y, horas después, en la medianoche, encontraron el cuerpo de Camila a las orillas de la carretera, Taxco-Cuernavaca. Horas después, y ante la falta de justicia, de autoridad, ocurrió el linchamiento. Las imágenes que circulan son muy duras y es un fracaso de la autoridad. Hace unas horas murió también el hijo por los golpes de Fuente Ovejuna. Pero hay que decir que ningún linchamiento se justifica en un Estado que se precie de demócrata y donde el Estado de Derecho funciona, no ocurren linchamientos. Evidentemente, la gente no cree en la justicia. Aún así, la gobernadora de Guerrero prometió una investigación del caso. Hay un detenido. Hoy, Viernes Santo, fue el triste funeral de Camila. Iba en andas, en un ataúd blanco, con familiares, amigos de la escuela. Atrás de ella, bandas de guerra. Muy duro. Camila tenía ganas de jugar, de vivir, pero murió en Semana Santa. Guerrero es un Estado fallido. Es evidente que las autoridades no sirven para gobernar. Pero, mando un fuerte abrazo a familiares y amigos de Camila.